Tras que Ragnar recoga sus armas, él y Huitzilopochtli se adentran a un intercambio de fuerza bruta en el cual Ragnar gracias a la habilidad de la Valkyria es capaz de dar frente de forma igualada al dios de la pelea, pero en cuestión de segundos el dios absorbe y mejora la habilidad de Berserker. Ahora siendo el quien aumenta su fuerza conforme más daño recibe y dejando muy atrás la potencia del vikingo el cual en menos de un minuto se es forzado a usar la espada Ragnar para regenerar todas sus heridas las cuales lo estaban asesinando por el desgaste y desangrado. Huitzilopochtli se ve confiado en el desarrollo del combate debido a que sus ataques pronto empiezan a ser demasiado para el humano quien no solo ya no es capaz de atacar sino que sus bloqueos y defensas se ven rotas ante la fuerza abrumadora del dios. Ragnar al verse contra las cuerdas es obligado a retroceder y entonces suelta un enorme grito y toma una nueva pose de combate. Huitzilopochtli estaba por lanzarse a atacar, pero se detiene en seco y se queda viendo a Ragnar analizándolo. Ragnar al verse contra las cuerdas. Ragnar al verse contra las cuerdas. Oye, viene a Ragnar al verse contra las cuerdas. Ragnar al verse contra las cuerdas. Que hay en mi y así rezar No parecería lo peor La 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 aún espero aquí Bebe de proyección Por lo que un mundo sin balas Ya no mereces salvación Aunque te parezca patético no voy a parar De pelear Te burlas más y más y más y más La pasa a uno o a otro Encontrar más hoy Buscaré entre mí mismo Mi mismo Pues parece que aún no He parado de errar Dentro del gesta de Anorun Se cuenta la historia de Ragnar Lodbrok El que un día sería el rey vikingo Más fuerte de la historia Nacido como hijo del rey Sigurdring Este debido a los conflictos Bélicos entre Suecia y Dinamarca Fue puesto desde una temprana edad Como rey de estos territorios Se vio envuelto en guerras Los semigalianos y curonios Dos pueblos bálticos fuertes y orgullosos Habían vivido en paz durante generaciones Pero la ambición y la codicia por el territorio Y los recursos llevaron a un conflicto inminente Se cuenta que los líderes de estos pueblos Inspirados por profecías y viejas leyendas Decidieron unir sus fuerzas y emprender una guerra contra el reino de Ragnar Lodbrok Estos entonces iniciaron una campaña para ir a luchar contra Ragnar El cual, junto con sus valientes hombre Su lanza hecha por los dioses y una brillante armadura Cubierta de runas ganó esta batalla Aunque esta leyenda está bastante incompleta Ya que lo que realmente pasó es que los Jotun y Muspel Los gigantes de hielo y fuego habían decidido gobernar la tierra Tomando los territorios de los semigalianos y curonios Para pasar desapercibidos de los dioses Pero una semidiosa se había dado cuenta de esto La Valkyria Brungild la cual les advirtió a los dioses Quienes hicieron caso omiso a los anuncios de la semidiosa Así que está bajo a la tierra otorgando el tesoro sagrado a Ragnar Lodbrok Junto con una armadura protegida con runas mágicas Que le conferirían la resistencia de un dios Para poder enfrentar a estos seres Así la batalla empezó Los hombres de Ragnar lo acompañaron valientemente Pero las habilidades de los gigantes Fueron demasiado para los simples humanos El fuego de los Muspel que era capaz De borrar a los humanos de la existencia O el aliento de los Jotun que absorbía sus almas pronto Dejaron a Ragnar en un campo de batalla solitario y lleno de sangre Enfrentándose a un ejército de cientos de gigantes Al pasar de los días quedaba solo un ser en pie Ragnar Lodbrok Lleno de la sangre de los Jotun y Muspel Los cuales fueron incapaces de dañar al rey vikingo Debido a sus protecciones mágicas Y a la nueva habilidad que había obtenido Llevando el clima a su máximo nivel Fue capaz de activar su habilidad de berserker Que pese a no ser comparable a la habilidad de la valquiria Le valió para derrotar al ejército de gigantes Pero sabiendo que nadie le creería Decidido volver contando que tuvo una batalla Contra los ejércitos de los pueblos cercanos Y que sus hombres murieron en batalla Pero incluso así Nadie fue capaz de creerle que un grupo de decenas de hombre Derrotó a un ejército de cientos de soldados enemigos Pero ese solo fue el principio de su historia Ya que su nombre Lodbrok no es un apellido Sino un apodo El cual significa calzas peludas Este nombre lo recibió Tras una gran pelea contra un monstruo legendario Que asediaba el mundo y hacía temblar la tierra con sus rugidos Ragnar en busca de una esposa Oyó acerca del desafío de un noble Quien entregaría la mano de su hija Thorabor Hargort A quien acabase con un monstruo marino gigante Que se había detenido en el sur de Suecia El dragón Lindorm Haciendo un pantalón con alquitrán y arena Los cuales le harían resistir el fuego del dragón Y emprendió su viaje para ir a matar al dragón Pero durante el camino se encontró con una vieja conocida Rey Ragnar Soy Brungild la mayor de las hermanas Valkirias Como bien sabes me encargo de llevar las almas de los guerreros muertos en batalla al Valhalla Así que tal y como hace años he vuelto a verte para advertirte Que estás cerca de las puertas de la muerte El monstruo al que enfrentas es un dragón Que como bien sabes solo ha habido un hombre en toda la historia de la humanidad Que han sido capaces de asesinar a un dragón Y ese fue el héroe legendario Siegfried usando la espada gran Ya que si un dragón llegase a quemarte Ni tu alma ni tus recuerdos quedarían para ser rescatados por mi Sé todo eso querida Brungild De igual forma que tu muerte fue debido al fallecimiento de tu amado Siendo los dos alzados a los cielos Lo que hace que me pregunte ¿Por qué me cuentas todo esto querida Brungild? Ya que si enfrentas al dragón tu morirás al igual que otros cientos en el pasado Así que he venido a traerse la espada gran para evitar tu fatídica muerte en este viaje Me temo que tendré que rechazarla Y eso porque es mejor que nadie Deberías saber que tus trucos no servirán contra el dragón Su fuego no es uno normal sino que uno mágico Y sin espada legendaria o runas de protección No tienes posibilidades de ganar esta batalla Creo que tu eres quien malinterpretas esta situación Si yo usara a la espada Graham sería demasiado fácil para mi Si usara las runas de protección Mi victoria estaría asegurada Y si eso fuese a pasar perdería mi honor como guerrero Me niego a usar una espada legendaria Contra enemigos que no sean dioses o gigantes De hecho Graham es un tesoro mucho más valioso que la lanza mágica Por lo que la única forma de que use esa espada en un combate Sería contra un enemigo el cual no tuviera desventaja contra mi por tener esa arma Cuando sea necesario que pelee de tu lado lo haré amiga brunki No me importa que rival me pongas enfrente Juro ante ti y ante todo mi reino vikingo que nunca seré derrotado En ese caso Ragnar, quiero pedirte un favor Si un día veo necesario pedir tu ayuda contra los dioses ¿Tú serías capaz de usar a Graham? Tras esa charla la Valkiria se fue dejando a Ragnar en una encarnizada lucha Donde este se vio en las puertas de la muerte varias veces Pero debido a la sangre de los gigantes que se había quedado en su cuerpo Su voluntad, su alma y su espíritu de lucha Fueron capaces de escapar de las garras de la muerte Así naciendo la leyenda de Ragnar Lodbrok El rey vikingo más fuerte y el único hombre que asesinó con sus propias manos a un dragón Ese es Ragnar querida Heir Incluso peleando contra el más fuerte de los dioses Se niega a usar todos sus trucos Parece ser que ni siquiera Huitzilopochtli es digno de que Ragnar lo vea como un igual ¿A qué te refieres hermana? El señor Huitzilopochtli casi asesina a Ragnar decenas de veces ¿Cómo es que Ragnar sigue confiando en sus habilidades? Porque ese es el poder del vikingo más poderoso La fuerza y la voluntad de no morir ante nada ni nadie El poder de levantarse sin importar la situación Dentro de la arena de combate Huitzilopochtli baja su arma Y le dirige unas palabras al vikingo quien nuevamente tomó su postura estoica y sin mirar al dios a la cara Desde el principio noté que no me volteabas a ver Primero pensé que era por miedo Después incluso pensé que tal vez era parte de tu estilo marcial Pero resultó que estaba equivocado No te atreves a voltear a ver a un guerrero inferior a ti ¿O le equivoco querido Ragnar? De ninguna forma te equivocas Dios Incluso el dios de la guerra sigue siendo otro molesto escalón en mi camino Ya que incluso si imitas y mejoras mis técnicas Yo seguiré levantándome para pelear y jamás serás capaz de asesinarme Y, sobre todo, alguien como tú que pelea solo por pasatiempo No se puede comparar a un hombre que lucha por su deseo de alcanzar la cima El hombre tiene dos cosas Su pelea y su fuerza Los dos lo impulsan a la victoria Si alguien pelea solamente viéndolo como un chiste o sin entregar su mente Cuerpo y alma en ello Me parece solo un aficionado Es por eso que aún no activas la magia rúnica No es así ¿O acaso crees que no he notado que tienes marcado en todo tu cuerpo marcas de runas? Aparte tus habilidades son interesantes Mis cortes que deberían ser capaces De borrar incluso a un dios de la existencia No son capaces de asesinarte De alguna forma te niegas a desaparecer Así que, debo mostrar mi carta del triunfo final El arma sagrada más poderosa sobre todo el cielo En ese caso, es momento de dejar nuestras existencias en esta lucha El cuerpo de Ragnar brilla y entonces de su cuerpo Salen decenas de marcas de runas tatuadas alrededor de sus brazos Manos, hombros, pecho, abdomen y demás partes del cuerpo Tras eso Ragnar aparece frente al dios y lo ataca con su hacha Huitzilopochtli entonces se cubre Pero una de las runas de Ragnar brilla La runa fe y entonces la defensa de Huitzilopochtli es rota El dios es mandado a volar por la fuerza del humano Y se sorprendió al ver como este fue capaz de ignorar completamente su resistencia El dios entonces carga un ataque con su hacha Huitzilopochtli contra la espada Gram Para evitar que Ragnar se siga regenerando Este entonces choca la espada contra el arma del dios A centímetros de chocar otra runa se activa La runa Ur, viéndose como el ataque del dios parece nunca haber sido lanzado Y el dios resultó atravesado por la espada legendaria Nadie es capaz de creer lo que ve a excepción de la hermana mayor Valkyria La cual tiene una sonrisa confiada en su cara Su hermana menor, Heir Al ver esto le pregunta que está sucediendo Y como es capaz de lograr esas hazañas A lo que su hermana mayor responde Todo es gracias a la magia Querida hermana Las 6 runas de protección mágica Estatuadas en el cuerpo de Ragnar Le proveen de habilidades mágicas sin igual Estas son C, la penetrante Que le permite ignorar la fuerza, velocidad y resistencia de su rival Atravesando cualquier defensa física y acertar su ataque Ur, la causa y eternidad Es capaz de reconocer o de negar la causa de cualquier ataque De forma que incluso si Witzilopochtli lanza su mejor ataque Ragnar solo debe eliminar la causa Por lo tanto, el efecto del mismo nunca se concretará Haciéndose imposible atacarlo Nid, compulsión del destino Esto le permite a Ragnar dictar un destino inevitable La pulsión del destino fijado a las leyes primigenías Es conocer la causa orgánica de todo fenómeno Ganar conocimiento sobre las leyes orgánicas de la evolución Y poder juzgar así sus consecuencias De esta forma Ragnar decide el destino inevitable y fijo de las cosas Ra, la consciencia recta Ragnar se vuelve su propio dios Su ser y su no ser dentro del mismo El Daizen, al ser la conciencia que determina Al ser a través de la continuidad es la existencia de sí De forma que nada externo a Ragnar podrá alterarlo Ni siquiera el poder de los dioses sería capaz de dañar a alguien que alcanzó la conciencia Del Daizen siendo inmune a cualquier efecto externo a sí mismo Hift, el centro de todo Las palabras de Ragnar se harán realidad Sin importar que salga de su boca Cualquier cosa que diga se hará verdad Sin importar cuán ilógico sea esto Permitiéndole moldear el mundo a su antojo Y por último la runa que marcó en su cuerpo con la sangre de los gigantes La runa Torun que le permite morir y renacer cuanto él quiera Este poder es el que lo ha acompañado desde su pelea con los gigantes El poder que le permitió sobrevivir al fuego del dragón Lindorm Y el mismo poder que le ha hecho sobrevivir a los ataques Que destruyeron a 1600 dioses del señor Huitzilopochtli Ese es todo el poder del rey vikingo más fuerte Ragnar entonces se lanza a atacar a Huitzilopochtli con varios cortes de su espada El dios trata de bloquearlos Pero Ragnar usando fe logra atravesar las defensas del dios Este empieza a acumular heridas debido a los ataques Por lo que este activa el arte de Huitzilopochtli Y aumenta su potencia de ataque al máximo posible Zeus que estaba viendo el combate Le grita que se detenga ya que podía destruir los cielos Y lanza ese ataque Huitzilopochtli haciendo caso omiso lanza el ataque Pero Ragnar gracias a Ur logra evitar la causa del ataque Huitzilopochtli se ve bastante enojado por lo que se lanza A atacar al humano con sus puños Pero Ragnar habla y dice Tus golpes son débiles No hay forma de que puedas dañarme Tu destino es morir peleando contra mi Entonces los golpes de Huitzilopochtli No logran hacer ni un solo daño al vikingo Los dioses en las gradas no son capaces De creer como un simple humano Es capaz de no solo pelear a la par contra el dios de la guerra Sino que de superarlo y llevarlo contra las cuerdas Huitzilopochtli al ver como las gradas Se callaron y a Ragnar con una mirada estoy cabiendo así a otro lado dice Es verdad El combate nunca fue justo Siempre que cuentes con las runas mágicas Toda mi fuerza y habilidades serán reducidas a nada Pero parece que olvidaste lo que te dije cuando usaste el Berserker Absorbí y mejore tu habilidad De igual forma que lo he hecho con decenas de dioses Demonios, ángeles, gigantes, titanes, monstruos y demás Ya lo tengo ¿A qué te refieres? Al combinar Hift soy capaz de volver realidad todo lo que yo diga De forma que soy capaz de volverme uno contigo Así con Nidh El destino inevitable de la muerte al cual has escapado tantas veces Por fin vendrá por ti y me temo que Las runas de Ragnar desaparecen de su cuerpo Transmutando de sangre de gigante a sal Cayendo así al suelo y Ragnar viendo como éstas desaparecieron Entonces Huitzilopochtli aparece frente al completamente curado Y de un golpe le destroza la nariz Después este aparece la espada Gran Y su hacha en sus manos destruyéndolas Ejerciendo presión sobre las hojas de las armas La espada Gran al ser destruida libera una gran luz verde que ciega a todos Y el hacha se transforma en el cuerpo de la Valkiria La cual se convierte en polvo que se esparce en el viento Huitzilopochtli en el segundo que fue cegado pierde de vista a Ragnar Quien se encuentra detrás del con el arma del dios en su mano Y poniéndola a centímetros de su cuello El dios se impresiona por como el humano fue capaz de tomarlo por sorpresa Pero usando el arte de Huitzilopochtli se lo quita De encima lanzándolo a volar al humano el cual toma una postura de combate con sus puños No me gusta recurrir a estos trucos Pero realmente me molestan los tipos que usan magia o pelean usando trucos baratos Pero como viste No existe habilidad o poder en todos los cielos que no pueda imitar y mejorar De igual forma tus armas sagradas se fueron Tu querida runa de inmortalidad se fue junto con tus otros poderes mágicos ¿Qué piensas hacer? No me importa que me despojes de las runas o que destruyas mis armas Porque mis deseos de ganar y ser el más fuerte Siempre estarán por encima de un dios engreído que cree que va a ganar De acuerdo Ragnar Lodbrok Te ganaste el respeto del más fuerte dios de todos Ahora te daré la muerte más digna que alguien puede tener Mi verdadero tesoro sagrado es Xucóatl La serpiente de fuego Cuando libere sus brazas toda la existencia Todos los dioses, todas las fuerzas se destruirían y dará comienzo el sexto sol El poder del mismo dios Dual o Meteotr Es de donde se alimenta mi arma Nada en este ni en ningún mundo Se escapa al fuego de Xucóatl Así que es el primero en probar el nuevo mundo Llamas de Xucóatl Sexto Sol Huitzilopochtli invoca en su mano el Xucóatl Zeus al ver esto le grita que se detenga Y que no haga eso ya que puede destruir el cielo, tierra e inframundo Pero Huitzilopochtli hace caso omiso liberando unas brasas Que consumen el cuerpo de Ragnar Hasta reducirlo a nada y pasar a ser parte del sexto sol eliminando a Ragnar Todos los dioses quedaron en shock durante varios segundos Al ver como Huitzilopochtli usó su ataque final E indal que presenció ese ataque más cerca que cualquier otro menos Ragnar Y el mismo Huitzilopochtli quedó inconsciente unos segundos Al creer que moriría pero entonces retoma la conciencia Y se acerca al centro de la arena y anuncia al ganador Como ganador de la primera ronda del Ragnarok El dios Huitzilopochtli con su movimiento final Llamas de Xucóatl Duración del combate 13 minutos y 20 segundos Entonces el dios sale de la arena con una mirada baja y de tristeza en su cara En los pasillos su hermano Tezcatlipoca Le cuestiona el porqué de su reacción Y el haber usado el Xucóatl a lo que el dios responde Un humano, un simple humano me obligó a usar el arte de Huitzilopochtli dos veces Me vi obligado a copiar todo su arsenal de técnicas y habilidades Me vi obligado a desarmarlo y hasta tuve que usar a Xucóatl Pero ni así, fue capaz de hacer que me mirara como un igual Él siempre me vio desde arriba de forma que Aunque yo fui quien lo destruyó Él fue el verdadero ganador Del otro lado de la arena Brumilda Se encuentra en su habitación buscando a quien mandar como segundo representante Mientras que Heir se encuentra devastada en el suelo Al ver como el nórdico más fuerte Usando dos tesoros sagrados y las runas No fue capaz de vencer al dios y diciendo Que están perdidas a lo que Brumild responde Dime Heir, ¿consideras que entre los humanos exista la perfección? ¿Qué? Pues no lo sé hermana Varios humanos llevaron al límite sus capacidades Y se volvieron los mejores en algo Pero no creo que exista algún humano que haya alcanzo la perfección Entre todos ellos hay uno que incluso tras morir Siguió perfeccionando su propio arte marcial Existe solo un hombre que se puede decir Que alcanzó la perfección en su deporte Ese hombre es el único que alcanzó la perfección en el arte de los puños Gracias a las derrotas y victorias contra cientos de luchadores El tras morirse corono como el dios del boxeo Si un rey no fue capaz de vencer a los dioses Entonces un dios es exactamente lo que necesitamos El siguiente humano que va a pelear es el dios del boxeo Muamed Ali El siguiente humano que va a pelear es el deos del boxeo El siguiente humano que va a pelear es el deos del boxeo